se viene el tema del año sin duda mi gente trueno acaba de confirmar la fecha de estreno de su nueva canción titulada sunday que vendría con el cantante bravi boy bravi boy o también como aparece en su cuenta de instagram bravi la verdad mi gente es que investigando un poco sobre este cantante puedo observar que a través de su cuenta de youtube su canal de youtube cuenta con un millón de suscriptores más de un millón de suscriptores y que tiene un reciente tema que por supuesto fue tendencia como lo fue besame remix donde participaron muchísimos pero muchísimos artistas sin duda mi gente se puede decir que ahora si viene este espectacular tema titulado sunday y la fecha de estreno oficial ojo pendiente todos mis seguidores la fecha de estreno sería este martes 6 de agosto le repito nuevamente martes 6 de agosto se estaría lanzando esta canción con vídeo oficial incluido en los canales principales de los artistas donde por supuesto pueden ver el vídeo oficial y demás sin duda quiero aclararles que este vídeo por supuesto es brindándole una pequeña información para que estén pendientes los seguidores de trueno y de este gran artista que también la hora en la cual se estaría lanzando esta canción importantísima sería a las 21 horas de la argentina a las 21 horas de la argentina se estaría lanzando este espectacular sencillo que por supuesto viene a quedarse con todo lo cierto es que veremos y ya sabremos lo que es la importancia de este espectacular tema que viene mejor dicho con todo y que mejor dicho están los fanáticos enloquecidos hablemos un poco de lo que es el pequeño avance que ha mostrado trueno de lo que es el vídeo oficial de la canción allí pudimos observar a los artistas grabando la canción como que en algo así como de campo a trueno con su teléfono en el oído y de fondo barriles se puede ver a los artistas grabando como que en solitario y de fondo algo como clásico muchas luces muchas escenografías buenísimas así que estamos pendientes para este espectacular avance de este magnífico tema y recordarles que la fecha de estreno nuevamente pendientes todos sería el 6 de agosto 6 de agosto se estaría estrenando este éxito este magnífico tema en todas las redes sociales me gustaría saber tu opinión ya que es muy importante para mí y estaré interactuando con todos ustedes leyendo cada uno de sus comentarios y demás lo cierto es que se viene el magnífico tema sunday a través del mundo digital y estén todos pendientes